El otro cuida, señores, señores, llegó el toro, vindicada, primo, juega el toro, vamos a ver, juega el toro, qué belleza, qué belleza, hágalo, juega el toro, jugo, juega el toro, el toro es bueno, hágalo que tire, juega el toro, que el toro es bueno, cámbiale la manda, cámbiale la manda, vamos a ver, chiquitín, ahí, eso, hágalo que tire, sácalo de esa esquina, vamos para encima, muchachos, ahí, va el papá, ahí va, vamos al hombre, San José, hágalo el toro, hágalo el toro, que el toro es bueno, traba, 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 ala el toro, ala el toro, el toro del amigo Carlos Sanzavilla, Carlos Sanzavilla en la plaza está su toro, vamos para encima, eso, sean agresivos con el toro, ahí va, ahí va, dale nuevo, bien agresivo.